Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video Pues si así como le dieron en el título del video, el día de hoy me voy a quitar la barba Este es el último video que tengo planeado acerca del crecimiento de la barba Pero eso no significa que ya no voy a hablar nunca más de este tema Seguramente en futuros videos les estaré hablando acerca de estilos de barba Que barba te puede quedar mejor, como dejarte crecer la barba, etc Así que si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere que haga algún video en especial sobre la barba Puede dejármelo aquí en los comentarios El título de este video se me ocurrió porque normalmente cuando yo me quito la barba Dicen que parezco un niño muy pequeño Y bueno también quería grabar este video porque a veces sucede que entramos en crisis de querer quitarnos la barba A mi me ha pasado muchas veces y eso que yo soy super fan de la barba Desde que tenía como 14 años estaba obsesionado con que quiero mi barba, quiero mi barba Y entonces ahorita pues que me sale más barba y me la puedo dejar De repente me da por decir como que pues ya no quiero o como que me la quiero quitar Y bueno desde aquí les adelanto que no es algo malo Es decir, si un tiempo quieres traer barba y después te la quieres quitar no pasa nada Es decir, no significa que porque estabas luchando por tener esa barba Y de repente la tienes y ahora me la quiero quitar pues va a estar mal O van a decir algo mal de mi Recuerda que la barba vuelve a crecer Así que tanto te la puedes recortar como te puedes afeitar completamente y no pasa nada Recuerden que todos tenemos temporadas Tal vez un tiempo te quieras dejar la barba Tal vez después te la quieras quitar completamente Tal vez te la quieras dejar como Gandalf Tal vez después te la quieras dejar pero muy cortita Todo eso se vale ok No significa que como me estoy poniendo esto y estoy haciendo esto para tener la barba Y cuando la tengo me la quiero quitar pues esté mal Porque pues eso nos pasa a todos Es como el cabello, tal vez un tiempo lo quieres traer largo Tal vez un tiempo lo quieres traer corto Tal vez te lo quieres pintar Así que en conclusión ustedes pueden hacer con su barba y con su vida lo que ustedes quieran Les voy a mostrar el proceso de como quitarse la barba cuando la tienen algo crecida Porque si, si la tienes cortita pues igual ya agarras el rastrillo, te la quitas y no pasa nada Pero teniéndola así como la tengo ahorita o un poco más larga A veces es complicado simplemente con el rastrillo Así que aquí les voy a enseñar como es que yo me quito la barba E igual les puede servir a ustedes Así que, vamos allá Pues bueno chicos, después de esa escena un poquito dramática Ahora si llegó el momento de la verdad Pero antes un aviso importante Si tú estás viendo este video y no te sale la barba como quieres O no te sale la barba completa Tengo un video donde te doy algunos consejos y hábitos Para que puedas lograr esa barba que tanto quieres Te voy a dejar una pestañita por aquí Es que en el video pasado me confundí ¿Ves que como la cámara se cambia? Es un poco confuso Pero bueno, ahora si vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer pues es quitarle el segurito Y con la cuchilla hacia el ras vamos a empezar a darle Normalmente yo voy jugando con los estilos Antes de quitarme la toda Entonces vamos a ver como me queda la barba de candado Ahí casi se me olvida un punto muy importante Igual que cuando nos quitamos la barba Vamos a cepillarla para que sea más fácil El quitárnosla con la máquina ¿Va? Recuerden que es en la dirección del crecimiento de la barba Ahora si es en la dramática otra vez Vamos allá ¿Qué opinan? Me veo bien de candado, ¿no? Solo me veo un poquito más señor Pero me da un poco de estilo Ahora vamos a quitarlo las partes de aquí Pues si, también me veo bien así Vamos a ver como me veo solo de bigote Parezco como policía Ay chicos, ¿de qué creen que acabo de darme cuenta? Que no me quité la playera Y ahora está toda llena de pelitos Pero bueno, ya ni modo Vamos a ver el bigotito de Hitler Porque a mí casi no se me cuenta de aquí Pero vamos a ver Pues algo así Si me veo muy positivo, ¿no? Se me metieron pelos en la boca Pues ahora sí vamos a quitárnosla toda ¿Qué tal? Si me veo diferente Pues bueno, ahora sí que ya nos quitamos toda la barba Vamos a bañarnos Igual les digo que no es tan necesario bañarse Simplemente después de quitarse la barba Pueden echarse agua caliente a la cara Y ya con eso Lo que hace el agua caliente es abrir los poros Y eso ayuda a que cuando te rasures completamente con el rastrillo Sea más fácil quitarlo porque tienes el poro abierto Y bueno, que no te irrites demasiado Igualmente me preguntaron que si pueden hacerlo durante la ducha Porque hay muchos hombres que se rasuran mientras están bañando Y sí, obviamente no hay ningún problema Obviamente esta parte de la máquina pues sí tiene que ser en seco Por lo que ya les había dicho Si tienen la barba mojada Cuesta más trabajo quitársela o arreglársela Y pues obviamente si meten la máquina en la ducha Pues se les va a echar a perder Ya sea de luz o de pilas Pero yo siempre prefiero bañarme Así que ahorita nos vemos Pues listo chicos Me fui a cambiar la playera para que no me picara tanto Y pues bueno, vamos a pasar a la segunda parte Que es rasurarnos con el rastrillo Obviamente para que quedes bien afeitado Y tengas la piel suave Si quieren más detalles acerca de este proceso del afeitado Tengo un video específicamente para eso Entonces les voy a dejar una tarjetita por aquí Así que bueno, aunque yo me haya metido a bañar Siempre les recomiendo que todavía se echen agua caliente en la cara Porque eso va a ayudar a que la espuma funcione mejor Ahorita está empezando a llover Pero parece que ya sale otra vez el sol Pues bueno, ahora que ya tenemos el rostro húmedo Vamos a aplicarnos crema de afeitar Recuerden agitarla Y aunque ya vayamos a rasurar todo el rostro No se apliquen tanta porque después les sobra muchísima Y pues es un desperdicio Entonces ya ven más o menos Miren yo creo que con algo así está súper bien Recuerden revolverlo un poco Y vamos a aplicarla dando círculos en el rostro Esto ayuda a que la crema actúe mejor Y los vellitos se puedan desprender con mayor facilidad El restante recuerden que se lo pueden enjuagar Igual yo les recomiendo con agua caliente Ahora si viene la parte del rastrillo Recuerden que vamos a rasurar en el sentido del crecimiento de la barba Que normalmente es para abajo Ya que de esta forma evitamos que se nos entierren vellitos Recuerden comprobar el estado de su rastrillo Pueden verlo con la bandita de color Si ya está muy desgastada significa que ya lo tienen que cambiar Igual si sienten que de las cuchillas ya los cortan mucho O más bien no cortan Pues también ya es señal de que lo tienen que cambiar Y como siempre digo igual ten cuidado cuando el rastrillo sea nuevo Porque está súper filoso Entonces si le dan muchas veces se van a irritar mucho O si le dan de una forma como equivocada se pueden cortar Así que bueno vamos a empezar a rasurar Yo digo casi siempre al final la zona de la boca Porque es la zona más sensible y donde hay que tener más cuidado Yo les recomiendo enjuagar su rastrillo cada dos o tres pasadas Para que no le cueste tanto trabajo quitar el vello Y que no se irriten Bueno ya que terminamos de rasurar ahora vamos a enjuagarnos con agua fría Esto lo que va a hacer es que va a cerrar los poros Ya que nos enjuagamos con agua fría vamos a secarnos Recuerden que no vamos a secar de la forma convencional Que es haciéndola así Lo que vamos a hacer es que vamos a dar pequeños golpecitos Porque la piel está recién expuesta al rastrillo Entonces se pueden irritar si le hacen de la forma convencional Ya que se terminaron de secar el siguiente paso es usar un aftershave Yo tengo este que me lo regalaron hace tiempo y la verdad pues me ha salido muy bueno Recuerden no aplicar tanto porque con poquita cantidad lo pueden esparcir por bastante parte de la barba Esto va a ayudar a que sientan la piel más fresca y hidratada después de rasurarse Y con eso pues ya básicamente terminamos de quitarnos la barba Ya por último queda arreglarnos y salir a presumir nuestro vello y fresco rostro Y eso sería todo de mi parte Si el video te gustó regálame un like Déjenme en los comentarios como es que ustedes se quitan la barba Y que les pareció este video No olvides suscribirte y activar la campanita para que todos mis nuevos videos te lleguen Y compártelo con algún amigo o familiar que crees que le pueda servir Espero te haya gustado y servido mucho este video Mi nombre es Santiago y nos vemos para la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.